El principio es un dictado de la llamada geopolítica. Geo quiere decir geografía. La geopolítica es la política a la que nos obliga la geografía. La cercanía con el imperio americano, la vigencia histórica de su liderazgo a lo largo de un siglo ya, porque esto arranca en los años en que 1924, no sé cuándo fue, Estados Unidos interviene por primera vez en los asuntos venezolanos, desalojando por mandato de la potencia europea que vinieron a acercar los puertos nuestros para exigir el pago de la deuda, que ya tenía Venezuela su deuda. La manía por la deuda es un mecanismo de manipulación, digamos, muy viejo. Y desde entonces en que los barcos extranjeros, es decir, europeos, fueron echados de estas aguas, hasta hoy la hegemonía norteamericana no ha tenido discusión. ¿La tuvo entonces con Chávez? Sí y no. Porque si bien es cierto, Chávez saca la misión militar norteamericana y más o menos agita el ambiente con su diarrea de consignas antinorteamericana, eso no significó una modificación sustancial de la relación con los Estados Unidos. ¿Y dónde se mide eso? En un termómetro muy sensible que todos conocemos, el mundo de Miami. Bien, porque había Miami en crecimiento y urbanizaciones de corruptos venezolanos en Miami, también en Madrid, sobre todo a partir del barrio de Salamanca, podía decirse que más que nunca con el chavismo, los mayameros tuvieron, digamos, su hora dorada. Y bien, políticamente eso no era así, pero el chavismo estaba también acomodado a la diplomacia de Estados Unidos, que mientras tanto, en la época de Clinton, de Obama y hasta incluso la de George Bush, era contemporizar con la diplomacia norteamericana. No éramos un enemigo beligerante, no éramos un amigo especial bajo el chavismo, pero tampoco era un enemigo de cuidado ni nada por el estilo. Era habladera de bolsería de Chávez y de sus continuadores. Ahora se verifica, después del paso de Trump, es la parte más difícil de analizar, porque ¿de verdad Trump quiso modificar esta situación? Parecía que sí, pero reforzó o mantuvo la hegemonía de esta dirección de cabrones del chavismo que estaban en la cabeza de la oposición venezolana. Al señor Güedo, este pequeño charlatán de la oposición venezolana, agente del gobierno en última instancia, lo recibieron hasta en el Congreso de Estados Unidos. Y ese hecho simboliza todo. El Guaidó que va al Congreso, no abre la boca, pero estaba allí como diciendo, yo garantizo que lo que se vaya a decir aquí, yo lo firmo, era el papel de un sí juiz del Departamento de Estado de Estados Unidos que juzgaba doble en el sentido de echar un tirito al gobierno y otro a la oposición. ¿Quién mira sustancialmente esta figura que acabo de decir? Que pasa Trump y sigue el Departamento de Estado en una nueva relación, pero con el mismo personaje. El último embajador de Trump, el señor Story, es el primer embajador de Biden. O sea, sigue el mismo, la figura embajador o que se ha encargado negocios, este es secundario. La figura clave sigue siendo el aparato, el Departamento de Estado, desde los tiempos de Shannon, aquel gran funcionario de la embajada venezolana, en Yankee, en Estados Unidos, el embajador norteamericano en Venezuela, que siguió siendo una figura clave en la diplomacia del Departamento de Estado. Eso no ha cambiado, eso sigue. Y en realidad, los que estuvieron en el medio allí, había un embajador de la última etapa de Chávez que hizo alguna bulla inicial, pero después se convierte. Porque el Departamento de Estado es casi autónomo en el Estado norteamericano. Esa es una cosa que se entiende poco, porque se cree que todo lo dictamina el presidente de los Estados Unidos. Y en realidad, si se quiere, por lo menos tres grandes poderes en la diplomacia de Estados Unidos, además de los grandes intereses económicos, que es el Pentágono, el Departamento de Estado, y, por supuesto, la Casa Blanca, y entonces los conexos con la diplomacia en el Senado, de las comisiones del Senado, que manejan los grandes recursos. La Comisión de Medios y Arbitrios, que, digamos, tiene mucho que ver con los presupuestos. Esa es una madeja institucional que concede al Departamento de Estado una primerísima voz a la hora de determinar cuál es la línea política hacia determinado país. Y Venezuela ha sido, en estos años del chavismo, no son cuatro años, son 21, 22 años ya llevamos en esto, que se ha ido conformando una red de intereses donde tuvimos tiempos, digamos, de gran beligerancia del propio Chávez y del propio Maduro en el diseño de esa política exterior norteamericana, que quedó reducida hasta el misario como la cava en alguna oportunidad y que ahora, bueno, vuelven otra vez a ser unos factores importantes en aquella vía. Cuando la diplomacia petrolera era muy ágil y muy presente, el señor Ramírez, presidente de PDVSA, que luego siguió en Naciones Unidas, era una voz importante en estas relaciones. No estoy hablando de dos años, estoy hablando de 12, 13 años, que Ramírez fue una persona clave allí en estas relaciones. Bueno, todo eso pasó para ser hoy un terreno, digamos, de disputa y de desorden, pero donde la MUT, que jugó un papel de tratar de estimular algún conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, terminó inclinado a la tesis de hay que acomodarse con el chavismo, hay que resignarse a que Maduro siga siendo presidente de Venezuela. Esa es la política actual de Estados Unidos y de la MUT y del chavismo, por supuesto, los únicos irredentos que queramos por allí somos los repúblicos, que nos negamos a seguir, pues, a pie juntilla la política de estos terminales de todo tipo que se han ensañado contra este pobre país. Gracias por ver el video.